En Price Shoes queremos que tu negocio crezca, por eso tenemos para ti Credit Price. En Credit Price te ofrecemos un crédito a tu medida, con pagos semanales y quincenales como reconocimiento a tu lealtad. Lo mejor de todo es que el monto de tu línea de crédito está en tus manos. Solo tendrás que realizar un pago cada seis meses por manejo de cuenta y podrás obtener una línea de crédito de hasta $7,500 según el historial de tus compras. Por eso, mientras más compras, más beneficios obtienes. Para obtener el préstamo, solo tienes que ser mayor de 18 años y menor de 65, contar con un buen historial crediticio y ser socio Price Shoes. Si tienes mínimo tres meses de antigüedad como socio, debes contar con un promedio de $1,500 en tus compras de los últimos meses o un promedio de $2,000 en socios con antigüedad mayor a cinco meses. Decídete. Acude al área de crédito de cualquiera de nuestras sucursales para tramitar tu crédito. Solo necesitas presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad y contar con dos referencias personales. Una vez que tu línea de crédito sea aprobada, podrás utilizarla total o parcialmente y disfrutar de tu crédito, sin pago de comisiones, liquidando antes de 28 o 30 días, dependiendo del plazo que hayas elegido. Para más información, acércate al módulo de Credit Price en tu tienda más cercana o ingresa a www.priceshoes.com diagonal servicios, diagonal crédito. No esperes más y haz crecer tu negocio con Credit Price. ¡Gracias! ¡Gracias!